La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente de mejor manera. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de exportación. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Como todos los martes. Desde hace, ya cercano desde que estamos en pandemia en casa. Le damos la bienvenida a este espacio de todos los días. De cuatro a cinco. Obviamente nosotros estamos los martes. Pero Solo Negocios está durante toda la semana. Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida. Así como también le doy la bienvenida a Luis Enrique Gutiérrez Casas. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas tardes. ¿Qué dices? O sea, ¿quién? Te iba a decir, no te lo quise decir antes de tu programa. Dime. Te lo estaba guardando. O sea, que yo no conocía tu etapa capitalista. Hasta que vi que Raúl Ponce te compró unas pinturas. O sea, ya eso es el colmo, o sea, ya del capitalismo, ¿eh? O sea, lucrar el arte es, yo creo que es el punto alto. No, no, eso no es, eso no es lucrar el arte. Igual y no, no, no diré cuánto se vendieron, pero también debes de considerar si hay el capitalismo. Tiene que ver con que hay una, finalmente, o una plusvalía, o lo que podemos llamar para simplificar esto. ¿Un valor? Una ganancia, un plusvalor, y bueno, ahí. Él percibió que tenían algún valor, ¿no? Pero también tú no la soltaste de gratis, o sea, eso es lo que vos. Toma, si está, toma camarada, y se lo diste, ¿no? Entonces, le cobraste. Ahí está, este, la verdad es que sí le agradezco a Raúl que haya, se haya interesado en el trabajo que estoy haciendo. Y bueno, pues ahí está, a ver cuándo cortamos una flor de tu jardín, por cierto. A ver cuándo cortamos una de tuyo, ¿no? Yo estaba así como que en shock, dije, bueno, Raúl, entiendo, es neoliberal, pero Luis dejó que le pagaran, o sea, como que me quedé así en shock un tiempo, y no supe qué, ahora sí que no supe qué decir, ni qué poner, decirle cómo que te cobro, pero bueno, dije, a lo mejor, este, piensa venderlas más adelante, como tú dices, y ya con el, con la plusvalía, ¿no?, en mano. Pero bueno, qué bueno, te felicito. Oye, ¿son las primeras que vendes? Sí, 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 así es. ¿Ah, sí? O sea, como sea cualquier día, te dedicas nada más a la pintura, te retiras. Sí, ya me jubilo. Te jubilas de ser profe, y este, y entonces, este, ahí estás. Oye, pues estamos una semanita, como que previo a la tormenta, ¿no? O sea, es la calma que, que vamos a decir que... Que precede. Que precede la tormenta, porque ya está el paquete económico a nada de entregarse. De discurso. Pero, ¿por qué qué precede a la tormenta? No, porque, es decir... El paquete económico no viene con nada nuevo, yo creo, es dos o tres cosas, pero sobre todo, para usar un término más correcto, nada sorpresivo, nada que provoque, este, al comezón. Nada que pareciera que no nos va a provocar. A urticaria, ¿no? A urticaria, yo creo que viene muy, este, muy parecido, pero dentro de lo que pudiésemos esperar, o en su caso, saber qué va a ocurrir, es si realmente se logra, se materializa esta idea de que se utilicen los derechos especiales de giro, que tiene un valor aproximado de 12.000 millones de dólares, para pagar servicio de deuda, lo cual liberaría al país de parte de ese compromiso este año. Oye, a ver, a ver, ahí que te interrumpa, sería bueno que explicáramos lo que es los derechos especiales de giro, porque es un tema complicado, ¿no? Los derechos especiales de giro. No, no hay nada complicado, como tales, son activos, son derechos que a partir de las aportaciones que se han hecho, y luego que estas aportaciones, bueno, dan derechos a los agremiados del FMI, y están respaldadas, bueno, luego se genera un activo que está respaldado por el valor, por el valor de una canasta de monedas, entonces ese es el derecho especial de giro, que, ojo, como activo, es un activo que se puede utilizar como reserva internacional, por lo tanto respalda esta reserva y respalda la moneda de cada país, no se puede usar como moneda de cambio inmediata, pero sí se pueden vender estos derechos, porque finalmente son activos ante ciertos organismos o ante ciertos gobiernos que deseen mantenerlos, y en este caso, por ejemplo, si México recibe derechos especiales de giro por un valor de 12 mil millones de dólares, bueno, obviamente el FMI lo envía a México y por ley esto ingresa al Banco de México como activo, pero como todo balance, o en su caso todo sistema contable, un activo genera su pasivo, es decir, eso significa que de alguna forma entran dólares y se tienen que convertir en pesos en economía mexicana de una forma, ¿no? De alguna manera, pero es decir... Y entonces aquí la cuestión es cómo va a administrar el Banco de México esos derechos especiales de giro, y si finalmente, a través de algo que se llama Comisión de Cambios, opta o decide por venderlos, a vender ese monto, no los derechos, ojo, no los derechos especiales de giro, sino el valor representado por los derechos especiales de giro al gobierno, y este con esto paga una deuda, o sencillamente a través de otros mecanismos este lo puede transferir. Lo que hay que aclarar aquí es que cuando... O sea, varios gobiernos del mundo tienen derechos especiales de giro, que son parte de su reserva internacional, y ahora están recibiendo una inyección. A partir de que FMI decidió prácticamente, pues, inyectar a la economía que un mundo aproximadamente es 600 mil millones de dólares para activarla, pero yo vio que la idea es que se gaste, sino cómo... O sea, es decir, no puede llegar un derecho especial de giro y meterse una caja fuerte, entonces, ¿qué tipo de incentivo es ese? Sí, o sea, es... Claro, como cuando eras chico, ¿no? Que tu papá te daba dinero y toma, pero no te lo gastes, ¿no? Entonces, aquí es para incentivar, de hecho, a la economía mundial. Por lo tanto, los gobiernos tendrán, es decir, tendrán un activo que respaldará la moneda y esto implica que los gobiernos tendrán o podrán disponer o tendrán capacidad de manejar su moneda de tal manera que puedan participar, gastar dentro del mercado internacional. Esa es la idea, que se gaste. Y entonces llegan a cada gobierno y ahí la cuestión es saber cómo le van a hacer. Pero lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional sí tiene reglas para entregar a cada gobierno, pero también asume con mucha claridad de que los gobiernos son soberanos. Y de que, obviamente, de que a partir de que un gobierno tiene un activo, pues es a través de sus leyes de cómo se usa ese activo. Entonces, por ejemplo, incluso recomienda, si alguien leyó estas disposiciones y sobre todo los propósitos del Fondo Monetario Internacional, cuando inyecta esta, por decir así, esto que se puede convertir en liquidez en el mercado mundial, pues dice, bueno, es uno para aligerar las cargas de deuda, para que eligerar la presión fiscal. Es decir, finalmente tiene el propósito esencial de que los gobiernos, de que las economías tengan recursos para enfrentar, pues, algunos de los problemas que se han suscitado a partir del COVID. Entonces, eso de que Andrés Manuel López Obrador va a entrar con un antifaz negro, y va a entrar a las bóvedas del Banco de México y quiere robarse, no sé qué, otra vez, como siempre, entramos al mundo del meme y la ignorancia. No es así. Hay leyes muy claras que se tienen que respetar, hay una comisión de cambios en el Banco de México, se hace una propuesta y hay, además, eso sí, México es una entidad soberana y decide qué hacer con sus activos, con sus recursos, como cada país lo es. Como igual podría decidir no hacer nada con ellos y guardarlos nada más para respaldar. Sí, lo que ocurre es que de alguna forma, es decir, el activo entra y se tiene que convertir en pasivo. Claro. O sea, no es que nada más entre y ya tenemos más. O sea, si es para respaldar la moneda, es para que, es decir, es para que de alguna forma, incluso gobiernos puedan solicitar más deuda porque saben que hay un respaldo en Reserva Internacional o estar invirtiendo más o gastando más en dólares. ¿Por qué? Porque hay un respaldo en Reserva Internacional. Es decir, este respaldo en Reserva Internacional también propiciaría que no haya tanta inestabilidad cambiaria dentro de los países al utilizar más divisas. Entonces, cada país hará lo que tiene que hacer. Y además, en México, afortunadamente, hay gente que se aleja del memetón, de esos memetones que hay diariamente y afortunadamente hay expertos, incluso gente que ha sido funcionaria del Banco de México, que han sido incluso directores o parte del gobierno, de la Junta de Gobierno del Banco de México, y varios de ellos lo dicen con toda claridad, si se puede hacer esto, si se puede hacer esto. Obviamente, ellos se pronuncian por prudencia, por llevar las cosas conforme a las reglas que existen, pero no lo niegan. Lo que pasa es que, como siempre, está el rollo este típico de hacer ver al gobierno federal, particularmente al presidente de la República, como si fuera un bandido que va a entrar a la bóveda del Banco de México. Eso significa que esta gente, de los memetones estos, pues no sabe lo que es el Banco de México, no entiende cómo funciona esto. Y lo que expresó el presidente, sí, vamos a decir, sí tiene sentido, sí es válido, pero él no puede estar sobre las leyes del país y tampoco sobre los procedimientos. Por lo tanto, si él piensa algo y si tiene una iniciativa, lo que tiene que hacer es, obviamente, canalizarla a través de estos mecanismos, normas y retras que existen. Pero sí se puede utilizar el recurso para pagar. ¿Sabes tú cuánto pagamos nosotros aproximadamente de servicio de deuda que incluye los intereses, además de la gestión propia de la deuda? Ok, a ver, espérame. Nos está mandando rápidamente la apertura a corte y ahorita regresamos con esa respuesta para que veas de maratón, ¿no? Bueno, nos damos rápidamente a corte y regresamos en un minuto y medio. Ahorita que te referías al servicio de deuda, ¿es federal o estatal? No, federal. ¿Federal? Pues es que no creo que estemos pagando ya mucho, ¿no? O sea, es decir, no tenemos un... Bueno, ya se va a salir Fobaproa. No, no, no. De puro servicio. Sí, 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 claro. Puro servicio, puros intereses. Y la gestión, porque el servicio es parte de eso. También se cobra por la gestión y administración. Nadie le dio el crédito de gratis al gobierno. Entonces, está en estos momentos aproximadamente en 40 mil millones de dólares. ¿Pero qué porcentaje del PIB es eso? O sea, ¿cuánto podría estar hemos hablado? O sea, no... Es a lo que yo voy tampoco es tanto. Si me pides a mí pagarla, pues no, nunca. No, no, el porcentaje... A ver, espérame. El porcentaje del PIB de deuda es una cosa. Ese sí está alrededor del 52. Pero eso es lo que se debe. Pero de los... ¿Cómo pagaríamos de intereses? Sí, pero no... Pero a ver, si me lo pones con respecto al PIB, es una cosa, pero pónelo con respecto al presupuesto público federal. Bueno, porque de ahí se pasa. O sea, estás hablando... La verdad es que estás hablando de aproximadamente 700, 750 mil millones de pesos. De un presupuesto... De un presupuesto federal que es de 6 billones, 600 mil millones de pesos. Ok. Entonces, más o menos, ¿qué porcentaje estaríamos...? Por eso se dice que los dos lastres, los dos pesos del presupuesto son el pago de pensiones, de todo esto de los sistemas de pensiones, que es de aproximadamente 1.1 billones de pesos. Y si le agregas unos 700, 750 mil millones de pesos, ya los haces 1 billón, 1 billón 900 mil millones de pesos. ¿Cuánto es eso? Nada más, ponle, ¿cuánto es de 6... Eso dividido entre 6.6? Y te da... O sea, hay un mundo. O sea, de presupuesto federal se va en eso. Nada más. Pago de pensiones y pago de intereses. Ok. Ya estamos regresando aquí al aire. Y antes de irnos, decía Luis, casi exaltado, al punto de golpear a alguien, de cuánto estamos... Que decía, ¿sabes cuánto estamos pagando el servicio de deuda? El servicio de deuda, aclarando, son los intereses y obviamente, ya también lo precisó Luis, la gestión porque alguien tramitó precisamente ese servicio de deuda, ¿no? Es decir, los bancos no están de gratis, digamos, nada más cobran los intereses, no, también cobran una gestión. En ese sentido, ¿cuánto es el monto, Luis? Bueno, el monto del servicio de deuda, vamos a ponerlo así en general, es aproximadamente ochocientos mil millones de pesos. Ochocientos mil millones de pesos. Y hablábamos de que obviamente para ponerlo en contexto y sepamos porque ochocientos mil millones de pesos es un mundo para cualquiera de nosotros, es más, para cualquier persona en Juárez, de 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 nosotros, pero a lo mejor para un país no lo es tanto, tendríamos que compararlo contra el presupuesto. Sí, no contra el PIB, sino contra el presupuesto. Lo que se contrasta con el PIB es el monto de la deuda, el monto total de la deuda. Sí, porque se tiene, digamos, hemos amortizado a cierto tiempo, pero este año hay que pagar los intereses, eso sí es sí o sí, ¿no? Así es, claro. Esto, a ver, ¿qué significa esto? Si tú sumas el, es aproximadamente el doce por ciento del presupuesto público federal. O sea, es decir, del presupuesto público federal, doce por ciento ya no lo quitaron, no lo podemos. O se utiliza en el pago de intereses. Para que el gobierno cuenta lo que yo siento cuando hay que pagar el IVA, así de entrada, punto. Desde Milana, órale, una parte, ¿no? Ahora, si ese le sumas, si a eso le sumas tú el, lo que sería el, el pago o lo que del presupuesto se va en pensiones, ¿sí? Prácticamente, o sea, que es aproximadamente uno punto uno billones de pesos. Mira, prácticamente se va el treinta por ciento del presupuesto federal, se va en esos dos conceptos. ¿Qué es lo que se está intentando o qué es la idea? ¿Cuál es la idea del presidente? A ver, una cosa es la idea del presidente, otra cosa es que sea viable, otra cosa es que luego resulte en lo que se espera. La idea del presidente es que se utilice ese recurso en pagar, esos, ese monto de doce mil y pico millones de dólares en pagar un tercio precisamente porque representarían aproximadamente un tercio del servicio de la deuda del próximo año y liberaría esos recursos para otras cosas porque alguien me puede, puede decir ¿por qué no gastamos en infraestructura? ¿Por qué no gastamos en mayor bienestar? ¿Por qué no? Bueno, pues de una forma muy gruesa le estamos diciendo de cada peso que gasta el gobierno y por lo tanto mucho de ello viene de los impuestos ¿sí? De cada peso que gasta el gobierno este 30 centavos se van a pago de pensiones y pago de deuda. O sea, para, para explicarlo de otra manera más coloquial, por cada peso que tiene de presupuesto 30 ya están gastados. Ya están, o ya no se pueden utilizar. Ya están gastados, ya alguien se los gastó. O sea, es decir, nada más nos quedan 70 centavos, ¿no? Aquí tiene, bueno, aquí sí hay una situación solo que habría que aclarar. Cuando se trata del pago de pensiones, pues ese recurso va hacia los pensionados. Se convierte en gasto. Es muy probable que se convierta en gasto interno. ¿Sí? Cuando hablamos de intereses de deuda, ahí tendríamos que eso empezar porque obviamente la deuda externa contratada es de un montón significativo y entonces eso sale del país. De cualquier manera, en ambos casos, no los puede utilizar el gobierno directamente para una serie de necesidades que se tienen, que son, pues, apremiantes. Pero nosotros debemos entender entonces aquí cuál es la, bueno, entre la preocupación y valorar la idea del gobierno federal que ha sido expresada por el presidente de la República. Seguramente no ha sido bien expresada, también tenemos que decir eso, ¿sí? Sino, en este caso, tenemos que valorarla y decir, bueno, a ver si es posible y se pueden liberar 12 mil millones de dólares, o sea, para gastarlos y en otras cosas que son apremiantes en cierta infraestructura, en cuestiones de salud y todo, pues, qué bueno, ¿no? Pero esa es la idea. Pero mira, yo pienso de todas maneras, donde lo gastes te va a liberar una presión, si lo gastas directamente en inversión pública, este, obviamente tienes un recurso, si lo gastas a lo mejor para liberar presupuesto que tenías antes atorado, ese dinero lo vas a gastar en, en, también. Sí, pero lo que le tiene que quedar claro a la población y de hecho en particular a quienes nos escuchan es que un derecho especial de giro no es en sí dinero en circulación o en moneda inmediata. Claro. O sea, son derechos que representan un activo que luego respaldan una moneda. En este caso, serían para México derechos activos ante, ante, ante el sistema financiero internacional que representan, que representan activos ante, ante ellos o derechos perdón, ante ellos y además respaldan a la moneda mexicana cuando se trate de, de, cambiar por divisa. Entonces, ahí hay un respaldo. Imagínate, pues de un momento a otro la Reserva Internacional Mexicana, si la Reserva Internacional en México se incrementó así tal cual en, en 12 mil millones de dólares. O sea, de por sí es muy elevada aunque hay quienes dicen que todavía le falta poco para estar en lo ideal, pero francamente la, este, la Reserva Internacional Mexicana, si hay que reconocer que se ha manejado de tal forma que siempre ha mostrado, no siempre, perdóname, pero en los últimos 20 años ha mostrado solvencia para el país. Y ahorita está en tiempos en récords históricos. Está bien, está en récords históricos todavía hay quienes dicen pues es que le falta un poco, no sé qué, pero independientemente, es decir, independientemente de eso, pues ya puede respaldar transacciones mayores, puede ser utilizada, pero insisto mucho, no se puede gastar en bien así, o sea, no es que abras una bóveda, saques fajos de billetes y luego los gastes, ¿no? Se metan los de la casa de papel y saquen los derechos. Hay que entender cuestiones ahí contables, cuestiones de activos, de pasivos y todo esto, pero sobre todo y en particular para poder convertir esos derechos ahora sí en divisas, en este caso en dólares, bueno, sí se puede. La primera opción y la, parece ser que es la ruta más conocida, es la de que la Comisión de Cambios autorice la venta, ¿sí? De ese valor y que el banco, perdón, el gobierno central, en este caso gobierno federal, pues lo compre, compre 12 mil millones de dólares sin afectar el mercado de divisas. Esto es muy importante, es decir, como ya se incrementó la, la, la reserva federal, ya hay pues mayor disponibilidad de, de divisas, está respaldado, entra una operación mayúscula como la compra de 12 mil millones de dólares y esto en, en una situación normal, pues inmediatamente tiende a depreciar al peso, ¿no? porque hay una mayor demanda de dólares, si, si, si vamos bien, sin embargo, como ya está ahí, ya está disponible, entonces, el, cuando la Comisión de, 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 de cambios del Banco de México lo autoriza, asume que no va a haber efectos en, eh, los tipos de cambio. ¿En el mercado cambiario? Pues el, el Banco de México tiene que cuidar eso, el valor del peso, obviamente. Asume que no va a haber problemas de depreciación del peso por esa, por ese, este, por esa transacción y entonces el gobierno, pues, puede comprar y ahora sí pagar las divisas. Ok, para que quede claro, entonces, los derechos especiales de giro terminan siendo una especie de vales, por, por así decirlo. De respaldo, de respaldo. Que va a estar dando el fondo monetario que no puede ser cambiado más que entre las propias instituciones, ¿no? De alguna manera. Así es, así es. No es así como mencionabas que se metan a robar y se saquen los 12 mil millones de dólares. No, yo no lo mencioné, así lo ponen los que se van al memetón siempre. Bueno, imagínate, vamos a decir, para no hablar de obrador y que nadie se ofenda, que se metan los de la casa de papel y roben del banco. Sí, pues no pueden robar derechos especiales de giro. Los 12 mil millones, porque, es decir, a nadie le sirve y nadie se los va a cambiar. O sea, no lo van a cambiar por absolutamente nada, ¿no? Entonces, es una situación, digo, al final, es una buena noticia, es una buena noticia, ¿no? Que te estén dando dinero en términos prácticos y que la reserva esté en los históricos que está ahorita. Yo no entiendo una cosa, Luis, ahí, ¿por qué hay gente que dice que no está en lo ideal? Siendo que la reserva que tenemos, nosotros... Bueno, son cálculos que tienen que ver con las obligaciones. Ah, ya, dependiendo... Obviamente, no solo un gobierno, también el sector privado tienen obligaciones en moneda extranjera. Claro. Primero. Así. Entonces, tienen que estar cumpliendo con esas obligaciones, en este caso, si es servicio, o incluso pago de principal, pues, cada año tienen que hacerlo. Entonces, es parte de las obligaciones que se tienen. Y entonces, se convierte en parte de la demanda y de alguna forma se tiene que respaldar a través de una reserva internacional adecuada. Es decir, que no se descapitalice la reserva, por decir así. Y por otra parte, aparte de las obligaciones financieras que se tienen, hay que recordar que hay una... en este caso, una serie de compras de uso, de uso corriente de la divisa para transacciones comerciales, por lo cual, también se requiere que haya, por decir así, cierto respaldo. Y en este caso, se hacen esos cálculos. ¿Sí? Y hay algunos que dicen, tenemos que estar en casi casi en 230 mil, 210 mil millones de dólares la reserva. Ahorita es aproximadamente que como 195 mil millones de dólares de reserva. ¿Sí? Pero lo que hoy es que es de las más altas. A nivel mundial, es de las más altas las que tenemos nosotros en nuestras reservas. No es... O sea, es decir, en Latinoamérica es de las más altas, ¿no? Estamos hablando de una reserva baja. Sí, no, yo creo que en este momento es adecuada también. Yo sí creo que en este momento es adecuada y sobre todo, otro de los cálculos que se hace es sobre, por el riesgo que puede haber de salida inmediata de... De capitales. De capitales, ¿no? Bueno, de capitales es un decir, de dólares, para acabar pronto. Puede ser capitales. De capitales. Sí, por ejemplo, en este caso, durante algunos pocos años, estos dos, tres últimos años, pues se ha visto, ya lo he comentado, como los depósitos de mexicanos en el extranjero, en este caso, en bancos norteamericanos, se ha incrementado muchísimo. Bueno, pues eso, de alguna forma, si no hubiese habido la reserva, ¿sí? Como tal, esto hubiese provocado problemas de estabilidad de la moneda. Pero como es, pero como la reserva está mostrando estabilidad, crecimiento, ¿sí? entonces, los mercados no se asustan, ah, pues están saliendo divisas del país, pero no se asustan, porque también están entrando, porque hay un banco de México que es capaz de respaldar el peso, y eso es lo que ocurre. Yo pensé que ibas a decir que a partir de lo de Anaya empezaron a haber depósitos en el extranjero de dólares. No, no, fue mucho antes, Anaya lo único que está haciendo es cumplir algo que prometieron muchos políticos, ¿no? Empresarios de irse de México, como si, si. Si ganaba ahora. Si ganaba ahora. Oye, nos está mandando a corte rápidamente este Arturo, que por cierto, no te saludamos Arturo malamente, pero hola. Vamos rápidamente a corte y regresamos, ¿no? En un minuto. Oye, pues, por cierto, ¿dónde dará Anaya, eh? No te has puesto a pensar en eso. No. En Estados Unidos o en Europa. Pero, pobre, la verdad es que sí me da risa, la verdad es que está agarrando ya un plan Anaya, Ricardo Anaya, en plan de cotorreo, ¿no? No, ha perdido mucha seriedad. Sí, a partir de que se iba a dormir a la casa de personas y que quiero ver y que me molesta la pobreza y este, todo ese tipo de cosas. Ha perdido mucha seriedad. Yo creo que no es, no, perdió la posibilidad de ser candidato y serio y todo, ¿no? Yo creo que como youtuber le iría bastante bien, ¿eh? Le iría, y ahora estoy, no sé, en Dubái escapando del gobierno de Obrador, que yo creo que ahí le funcionaría, pero, pero yo como candidato, candidato, se me hace que sí perdió muchísimo piso desde hace. Sí, y además esta idea de que estaba descubriendo al México pobre, o sea, disculpa, yo quería ser candidato de un país en donde la mayoría está en un grado de pobreza, incluso hay una intensidad de pobreza, y ya después nos dices que estás descubriendo que el país es pobre, dices, oye, pues, qué seriedad es la tuya, discúlpame. Y deja tú los memes que se van por la caguama, me molesta que se lo gastan en caguamas, pero en lugar de criticar o agarrar el mensaje, ¿no?, como propio el de Anaya, se burlan, y dicen, no te metas con las caguamas, con las caguamas, ¿no? Sí, y permitió mucha mofa, eso, eso, finalmente, yo sí siento que lo perjudica. Yo también, y pensaría que sí, pero Samuel García demuestra lo contrario, si de alguien se rieron en las elecciones pasadas hasta morir, fueron de Samuel García y ahora es gobernador electo de Nuevo León. Sí, es algo que hay que estudiar, yo no estoy en ciencia política, pero me gustaría que los cienciopolitólogos explicaran, explicaran eso. Y nos explicaran esas cosas. Sí, porque, es decir, yo honestamente, si voy a darle mi voto, una persona para gobernador, pues cualquier persona, menos alguien que, que, de a tiro, o sea, ni siquiera eran memes lo que le hacían a él, eran videos de lo que decía y hacía, y aún así, ganó la elección, ganó la elección, entonces, pues yo ya no sé qué, qué se espera, y, y me da miedo, porque yo no sé quién vaya a seguir ahora de presidente, en una de esas, a, a la mejor, nos termina ganando alguien que, que no nos imaginamos como podría ser Cuauhtémoc, el Cuauhtémoc, el presidente, imagínate, este, ese tipo. Bueno, esperemos que, de parte de todos los partidos, haya propuestas serias, ¿no?, para esto, el país sí lo requiere. Son peras al olmo, pero bueno, este, ya regresamos, estamos ya, ya de regreso, aquí precisamente, en Solo Negocios, mi nombre es Emanuel García, estoy platicando con, con Luis Enrique Gutiérrez Casas, estábamos hablando, de, de, precisamente, estas reservas que, que hoy por hoy, eh, son históricas, en, en el Banco de México, pero que, sin embargo, parece que a voces de, de algunos, todavía no son las adecuadas, para otros, son, pues, de las, justas, vamos a decir, las que se requieren. Por otra cosa, Luis, que, que te iba a preguntar, y que va muy, muy de la mano de esto, el tropezón del peso, de esta semana. Bueno, pues, eh, está claro que tiene que ver con, con, eh, sobre todo, el, eh, cómo va la economía norteamericana, las expectativas, y el Banco Central Europeo, básicamente. Entonces, en función de cómo estos, eh, bancos, también vayan a tratar de proteger el valor de su moneda, y sobre todo, cómo vaya la economía norteamericana, que también está, eh, aún cuando se veía de manera muy optimista, hace un mes, dos meses, este, ya ahora hay, pues, ciertas, eh, luces amarillas, de que va a empezar a, a ralentizar su crecimiento, ¿sí? de hecho, tengo entendido que algunas consultoras, eh, eh, bajaron de, la tasa de crecimiento que se esperaba para Estados Unidos, a menos del 6%, y, pues, eh, vamos, no hay que ser un genio para saber, es lo que puede pasar con la economía mexicana, que ha estado, y está articulada, sí, vinculada, a la dinámica de la economía norteamericana. Claro, vamos, vamos enganchados en el mismo tren, ¿no? Sí. De la economía. Oye, pero, también estaba leyendo, sabes que en algunas notas, eh, ahora que entregaron los, algunos indicadores del INEGI, sobre todo del consumo, bajó la preferencia, sobre todo de los mexicanos, por las mercancías, eh, importadas. Digo, no de una manera drástica, pero por lo menos es un punto cero, no, es un, es un punto nueve, o sea, es, a lo mejor no llega a la unidad, pero se está prefiriendo de alguna manera, o privilegiando el mercado interno, eh, sobre mercancías, este, extranjeras, que obviamente no creo que sea, porque sean más caras del todo, porque en ese momento el dólar, pues no estaba moviéndose como, como tropezó en, apenas empezando este, este mes, y también esta semana, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia, en ese sentido, eh, que, que por alguna, que por alguna razón, el, el consumo, al menos nacional, no, no de los cuarenses, no porque nos cerraron la frontera, sino a nivel nacional, esté volteando a ver, a la mercancía nacional, sobre la, la extranjera, poquito, pero ya es algo, eso nunca se vio en tus tiempos, Luis. No sé, bueno, si tendríamos que ver una cosa, claro que, esto tiene mucho que ver, con, eh, el volumen, o el valor de las importaciones, y las exportaciones, eh, seguro, es, eh, es casi seguro, que, la pandemia haya cambiado, por lo menos, eh, si no temporalmente, bueno, no permanentemente, pero muy, eh, es muy probable que, que el cambio ha sido temporal, esperemos que se mantenga, que tú, que tendió a favorecer a la mercancía nacional, era muy difícil, no solo porque, eh, no, había, eh, escasez, porque no estaba produciendo, porque llegaba más cara, sí, entonces, seguramente eso nos hizo voltear a consumir, este, eh, mercancías mexicanas, o que tenían alto origen de contenido mexicano, eh, y eso por una parte, y por otra, yo no tengo medido, francamente no tengo medido, eh, lo que en estos dos últimos años ha ocurrido con lo que se llama la tasa de cambio real, y si, saber si, si nos pusimos en una posición más competitiva o menos competitiva, pues, sería cuestión de medir, es muy fácil, así que, la próxima semana te traigo esa mención, ¿sí? Sí. Es muy sencillo, la gente cree que la economía es así como, como lo, lo han llamado algunos la ciencia oscura, así casi, casi, este, que te metes a una caja negra, no, no, la economía es muy sencilla, es increíblemente sencilla, ¿sí? También es así que donde hay, donde hay un incentivo, hay un cambio de conducta, y ya con eso, con eso entendiste economía. Con eso tienes los primeros cuatro semestres pasados. Así es. Ya la otra parte es el mercado, por eso es un poquito más complicado, dices, ¿no? Este, ya no, ya no da más. Pero, pero, bueno, a ver, es que sí entiendo de los incentivos, y yo creo que es en todas, en todas las carreras, ¿no? O sea, donde hay un incentivo, se explican muchísimos. Lo que pasa es que en economía, y que me, otra vez que me disculpen mis compañeras, mis compañeros, economistas, pero le hacemos mucho a lo, a lo, a escondemos mucho lo simple, y complejizamos, y, y le metemos, y no sé, así cosas, y para, entonces alguien empieza a escucharnos, y como le metemos terminología, y de repente dicen, no te estoy entendiendo nada. Y sabes que, la verdad es que se explica de manera tan sencilla, como se puede explicar cualquier otra disciplina. Pero le hacemos mucho ahí al encapuchado, ¿no? Si no, no cobran, ¿no? Es que también hay que ver eso. Si no, no se cobra. O sea, pienso en un médico, que te explique las cosas simples, pues, necesitamos ponerle palabras raras. Oye, tengo miedo que un día no te dejen entrar a la facultad de economía, después de todo lo que dices. ¿Por qué? Que me disculpen mis compañeros, y cualquier día te van a pegar una desconocida. Bueno, yo hace tiempo que no doy en la carrera de economía, clases. Ah, mira, pues a lo mejor eso explica mucho, ¿eh? Ya no me dejaron. A lo mejor eso explica mucho de lo que está pasando, porque imagínate, después de todo lo que, lo que vas y dices, pues, como que los economistas ya no... No, no, no significa que no haya, además de un tesilo, ¿cierto? Una serie de instrumentos muy propios del análisis económico, que obviamente tiene su grado de complejidad, porque tiene que ver con cálculos de múltiples decisiones, por ejemplo, o de, por decirlo así, de muchos consumidores, muchos productores, eso implica cálculos, ¿sí? Del gobierno ante varias opciones. Claro, esa es la parte que puede ser, evidentemente, más complicada, pero porque es propio de esa disciplina, todas las disciplinas tienen su espacio, ¿sí? Que nos puede parecer complicado, pero el razonamiento finalmente, el fundamento de la conducta económica, es de cualquier ciencia social. No hay que buscarle más. No hay que buscarle más, o sea, de hecho, si entendemos que la economía es también una ciencia de la conducta, y que al estar estudiando economía, estamos estudiando cómo se comportan los individuos, las empresas, los gobiernos, dentro del espacio social, pues creo que es más sencillo para todos, o sea, no estamos haciendo nada, insisto, lo que pasa es que sí nos ponemos casi, casi todas y capuchas negras, y damos un discurso, y sacamos una bola mágica por aquí, otra por allá, y no es así. Pero yo creo que en todas las disciplinas, ¿eh? O sea, tiene su grado de, como misticismo, pues, que lo ocultan, algo así como, bueno, no misticismo, no es la palabra. Yo les decía, yo me acostumbraba a decirles que, nos gustaba ocultar todo con hechos acostados, con el símbolo infinito, ya le ponemos eso, y ya ocultamos todo lo demás, ya lo hacemos complejo. Yo creo que muchas, muchas de las carreras tienen su, su, su parte así como que. Claro, tienen su propio lenguaje, pero si son ciencias sociales, tienen muchos puntos en común. Claro, el hombre, ¿no? Y tan sencillo. En este caso, el ser humano. Como el, como el, como el, bueno, el ser humano, para ser políticamente correcto, y de nuevo no, 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 no dañar susceptibilidades. Que por cierto, hablando de eso, hoy, antes de empezar, estábamos diciendo que la nota más importante del día no es necesariamente económica, este, pero sí denota, yo creo, algo que está ocurriendo en el país, que México está cambiando, ¿no? O sea, está cambiando. Claro, y es, es importante que, yo sé de lo que hablas, que es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ante una serie de demandas en torno a, en este caso particular, bueno, voy a hablar de uno de los tres casos, que es el de la Constitución del Estado de Coahuila, que penalizaba con cárcel a las mujeres que abortaran, entonces se lleva a diferentes instancias, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como llegan otros dos o tres casos, se toman todos, y hay una, hay una propuesta, ¿sí? Y se resuelve que es anticonstitucional. Cuando ser, eso que tiene implicaciones importantísimas, y lo digo con mucho respeto a quienes no estén de acuerdo, por ejemplo, con, con el aborto, o que, o a quienes sí estén de acuerdo, es, finalmente creo que no se trata de estar de acuerdo, ¿no? Sino solo respetar un derecho, y a cada quien decidirá, en ese ambiente de respeto, del derecho, pues, si se aborta o no se aborta, pero también, obviamente hay mucha, hay un razonamiento económico que también está mencionado, si alguien de yo parte de, de las minutas que, que, de, de estas reuniones, y pues tiene que ver con esa desigualdad que hay en, incluso por grupos sociales, de que puede haber mujeres que pueden viajar a Estados Unidos sin problema, hacer, practicar un aborto con todas las medidas sanitarias y en menor riesgo posible, sí, de seguridad, y hay mujeres que están en condiciones, realmente insalubres, realmente de mucha inseguridad, muy vulnerables, que, entonces, sí se menciona eso. Claro. también. Yo, yo creo que, que fue contundente los comentarios de salud. Además, votaron de once, de once integrantes de la Suprema Corte de Justicia, asistieron nueve, entre ellos, obviamente, quienes, las mujeres, que, que son también, este, parte integrante, y la, las diez, los diez integrantes que asistieron, votaron a favor, es decir, fue una decisión unánica. Eran, son once, entonces, hasta ayer eran ocho de once, pero, pero, ocho, porque no alcanzaron el tiempo del, del posicionamiento de los, de los demás, porque vimos que es, es precisamente una, y fueron diez, los diez que se, pues, que, que asistieron a, o que están registrados como asistentes, eh, votaron a favor. Sí, también es algo, algo histórico. A ver, vámonos a corte rápidamente, y regresamos en un minuto, ¿no?, para platicar de esto. Fíjate que, que, que es relevante, porque, lo que tú comentas, Luis, es cierto, y era un punto que desde hace mucho se decía, o sea, la legislación que se está haciendo, que era sobre todo en cuestiones de despenalización, aunque, hay que decir que aquí no es despenalización del todo, sino simplemente, se reconoce que, que hay un derecho, se reconoce que no se puede castigar a la mujer por, por abortar, ¿no?, este, concretamente en un estado ahorita, pero que va a venir como en cascada a todos los demás, pero, pero hace, desde hace mucho yo me acuerdo que había argumentos, que cuando se legislaba, por la penalización del aborto, se estaba legislando, sobre las personas que menos tenían, porque esa ley no era para cumplir, cumplirse, este, con las clases altas, o con personas que no tuvieran necesidad, de, 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 de abortar, y no tuvieran más remedio que recurrir al estado, en caso de, pero sabemos que como el estado le cerraba la puerta, tendrían que irse a una parte, eh, clandestina, como tú dices, donde hay un incentivo, hay, hay una conducta, entonces obviamente si, si la gente quería abortar, eh, se generó un mercado negro, y, y evidentemente terminadas, eh, perdiendo la vida en muchos casos, o arriesgando su vida, una mujer que, que el único delito realmente que yo vería ahí es, ser pobre, ¿no? O sea, el único delito que, que tenía que tener. Es decir, estar en una condición social que los hacía, que hacía desiguales, que, que, ante un derecho y ante un servicio. Claro. Sí, 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 al final del día eso no estaban hablando de las personas que, que pudieran acceder a espacios, digamos, seguros, y, y que eran muchas de las veces los que presionaban para mantener ese tipo de, 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 de leyes, ¿no? Entonces, si es un tema complicado y si es un tema, pues, obviamente polémico, ¿no? Donde se hable de aborto van a tener mil versiones. Si hay cien personas vas a tener ciento un versiones diferentes, ¿no? Y opiniones. Pero, pero lo interesante es precisamente un punto que, que dijeron ayer en la corte. Cada quien puede tener su opinión y cada quien puede tener, digamos, este, partícipe o no. Pero lo que sí es que el Estado no puede desconocer los derechos. Eso es, eso es un hecho, ¿no? Debe garantizar la seguridad. Exactamente. Entonces, eso sí, podemos pensar lo que queramos, la manera que queramos y, y manifestarlos, además, porque yo creo que es un derecho. pero el Estado no puede simplemente nadar de muertito en este caso. Bueno, regresamos, estamos, estamos de vuelta ya, ya prácticamente, fíjate en el último tramo. Y antes de irnos, este aquí, Luis, antes de irnos a corte, ¿no? O sea, antes de irnos a corte, estábamos hablando precisamente de esta, de, pues, vamos a, a decir, decisión de la corte, ¿no? De despenalizar el aborto. Hay que aclarar que despenalizar el aborto no significa que sea permitido, sino simplemente que no es una, una, no es punible, no es castigable una mujer que realiza un aborto, no se puede meter a la cárcel en el Estado, que en este caso concretamente era Coahuila, el que, el que se estuvo revisando. También estaba Sinaloa, este, dentro de la revisión, pero que, que al final del día siente un precedente porque va a generar jurisprudencia y de aquí en adelante ningún juez podrá condenar a una mujer por, este, tener un aborto. O, o, o vaya, o practicar un, un aborto, ¿no? Reconocen, digamos, un derecho a, a decidir, eh, de las mujeres. Y que es un tema más allá de cómo estemos a favor o en contra de este, de estas situaciones, porque como le decía Luis en, en el comercial, eh, es un tema polémico que va a tener gente a favor, gente en contra. Entonces, eh, al, al final lo importante es el reconocimiento de un derecho que el Estado está, digamos, eh, la Corte está reconociendo y, y está garantizando de alguna manera. Eh, y que yo creo que es un paso importante para ver que México está cambiando. Esto hace diez años era imposible que se tocara el tema, o, o si se tocaba era con pincitas. Ningún juez iba a querer este tipo de, de, de situaciones dentro de su circuito. Eh, y ahora, pues, pues ya es un tema que se puede hablar más libremente, más abiertamente, entre, entre otras cosas. Porque también había por ahí otro, otro tema, ¿no Luis? Importante en cuanto que México estaba cambiando, no era necesariamente, eh, esta, esta noticia que obviamente, bueno, yo creo que van a correr tintas y tintas y tintas para, para explicar esto. Y, y es precisamente, eh, donde nos damos cuenta que el México, que teníamos prigista de los setentas, ochentas, eh, en muchas situaciones, pues ya desapareció. O sea, en, en, en gran parte, ¿no? Ya estamos hablando de derechos, ya estamos hablando de reconocimiento de derechos, derechos y, y que al final, yo creo que es bueno para todos, ¿no? Sí, en ese sentido. Y, y la cuestión, tengo que decir así, la cuestión moral, que evidentemente es muy importante, pues se deja una decisión individual. Claro, no, no, donde debe de estar. Donde yo considero. Es una decisión individual y a la, a la persona que finalmente llegue a utilizar un recurso que puede considerarse extremo, que es en este caso a la mujer el del aborto. Bueno, por lo menos que sus derechos estén protegidos y su seguridad esté protegida. Claro. Sabes que, que yo hablaba, eh, de esa parte con, con, con Efraín, y hace muchísimos años, si, si recuerdo, ¿no? Efraín, ahora no recuerdo el nombre, se me escapa el profesor ahí de la uni, este, sexólogo. Y, y, y es precisamente lo que decía. O sea, al final del día, la, la cuestión moral queda en, y también este, de, de creencias queda en la parte donde debe de estar, que es en lo personal. Y que tampoco es cuestionable, o sea, es decir, es muy respetable. Eh, pero el asunto es la imposición a la mejor de creencias de un grupo sobre el resto, es lo que a la mejor ya el Estado no puede permitirse. Eh, y deben garantizar, pues, que, que, quien tuviera que recurrir a este tipo de, de métodos, pues, lo haga de una manera más, más segura. Además, hay que decirlo, y, y lo digo en las palabras que decía él, las mujeres, estoy seguro, decía, que tienen que recurrir a, a este tipo de prácticas, no es una decisión que la tomen sonriendo, y que no es una decisión que la, que la tomen deseándolo. Pero es decir, es una oportunidad que se les da. Eh, es una opción que se tiene. Eh, no es algo que, que, que sea deseable, por así decirlo. Eh, porque dice al final, también la mujer, pues, va a tener un, un cambio en su cuerpo, ¿no? O sea, lo reciente, y también probablemente en una cuestión psicológica. Pero, pero al final es una opción, que antes simplemente se te estaba negando. Entonces, yo creo que eso es, es, es una parte relevante, ¿no? de lo que teníamos, y que también, digo, y no quiero decir que es, que es este, tu presidente, porque no es obrador, simplemente le vinieron los tiempos. Eh, este, esta cuestión de, de, de a lo mejor reconocimiento de, de matrimonios igualitarios, este, a la mejor despenalización del aborto, que, que ojo, no estamos diciendo que ya está despenalizado, en términos, este, permitido, nada más, creo que Oaxaca y México, ¿no? Y el de, no, no, pero, eh, está, a ver, también tenemos que dar a entender claramente esto. Cuando la Suprema Corte de Justicia, da una, eh, dicta, pues, una sentencia de este tipo, y dice que es anticonstitucional la penalización del aborto, pues, obviamente, a ver, en cualquier parte de México, si ocurre una situación en la que una mujer, este, eh, bueno, practique, a practicar un aborto, eh, pues, eh, puede tener condena social, lo que tú quieras, pero no, no puede ser penalizado. Incluso en un momento determinado, le pueden decir, vas a la cárcel, lo que sea, pero, eh, vamos a decir, con cualquier intervención de un abogado, ante un juez, los jueces que son parte del sistema judicial, respetan la decisión, finalmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En pocas palabras, eh, lo que va a ocurrir en estos próximos meses es que todo lo que tiene que ver en las constituciones, o, o, o cuerpos parlamentarios de penalización del aborto no va a tener efecto y, y tiene que quitarse. Claro, tiene que borrarse. Al final, sienta, sienta el precedente y sienta la, así es, porque es inefectiva. Por más que digan que se penaliza, este, no se va a poder penalizar. Ya está claro, la Suprema Corte de Justicia dice, no se puede penalizar. Así está, así está ya la cosa. Ya no, ya no se puede mover. Ya, ya de ahí ya no. Pero bueno, pues yo creo que hay, hay, hay cosas que yo creo que muchos grupos van a estar celebrando y, y otros, estoy seguro que también se van a soltar, eh, como a lo mejor se están oyendo, quién sabe qué van a decir. Así como piensan de ti los economistas, ahorita me van a pensar de los grupos pro vida, no de, de esta situación, pero cada quien, digo, al final son libres de opinar y de manifestar sus ideas y decirlas, pero también lo que no podemos mover son los derechos y eso, pues yo creo que tiene que quedar claro en esta situación. Oye, de la semana que entra, Luis, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera para la semana que entra? Que ya, ya empezamos a ver lo que te decía en un principio, el paquete económico, este, empezamos a ver también situaciones como, como que el señor presidente va a tener que destapar, pues, parte de sus ideas en ese paquete económico, porque no está hecho. No creo que, yo, francamente no creo que, como decía al principio, haya sido muchas sorpresas. ¿No? ¿Tú crees que queda normalito, todo igual? Sí, va, va, a este, a mantenerse relativamente al nivel de gasto, tal vez te crezca un poco en términos reales, crezca un poco en términos reales, es lo más probable que crezca, pero muy poco en términos reales, más transferencia a las obras mayores de infraestructura que se están haciendo, se mantiene o crece un poco el gasto social, no, no creo que haya sorpresas. Bueno, y finalmente, pues, veremos aquí a la personalidad, el nuevo secretario de Hacienda, a ver, a ver cómo, cómo se maneja esto, y, y si finalmente hay alguna prioridad, por decir así, nueva, ¿no? que, que por ahí esté en la, en la lista, pero no le veo muchas sorpresas, por lo que no. También, mira, ya falta poco para que nos vayamos, pero otra cosa importante es, en el estado de Chihuahua, en los próximos días, vamos a tener gobernadora, así es, y, y yo creo que va a tener que asumir, de hecho, hoy presentó ya su gabinete, con un, con una, pues, un reto que ya habíamos hablado hace, hace unas semanas, que son las finanzas públicas, o sea, no, no llega, como dirían por ahí en la tierra de Jauja, trae muchas deudas, yo creo que es una de las entidades, como ya dijimos, más endeudadas, y, siento yo que va a ser relevante cuando presente su, su plan estatal de desarrollo, hay, hay que revisar esos ejes, sobre todo en los ejes económicos, qué es lo que está planteando hacer, hoy Corral, dijo que dejó la vara muy alta, en materia económica, este, casi me boto de risa, ahí, no, en, en esas partes, sobre todo en materia de inversión, eh, inversión a Juárez, no, que como ningún otro gobernador, habrá que ver, habrá que ver, yo, yo honestamente no, no, no le creo, no le creo con la pena, pero, pero habrá que ver, y a ver si puede mantener ese ritmo, este, nuestra próxima gobernadora. Sí, pues, de hecho, parece ser que la próxima secretaria de economía, de economía e innovación, así se llama, o innovación e economía, este, es la, es quien fue presidenta municipal de Chihuahua, ¿no? Como la sustituta de, 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 de Maru Campos, sí, ¿verdad? Es así, que entiendo eso. Me parece que sí, a ver, que está, yo, te soy sincero, no espero mucho para Juárez, en este sentido, creo que va a crecer mucho el Estado, yo creo que le va bien, ojalá que le vaya bien, porque nos va bien a todos, pero no espero que voltee a ver mucho a Juárez, ni ella, ni su gabinete, honestamente, y no por tanto. Bueno, a ver si en algún momento podemos invitarles, y que nos platiquen, también ya hay un, se llama director de desarrollo económico, de promoción económica, a nivel local. A nivel local es, es director de promoción económica. Bueno, a ver si lo localizamos, ¿qué te parece? Le invitamos. ¿A quién nombraron? Al final no supe de él, ¿quién fue el que quedó? El director. ¿O no lo ha presentado? Entiendo, sí, sí, Iván Ruiz se llama, o algo así. ¿Ah, Iván Ruiz? Sí, que fue candidato a diputado independiente, entiendo yo, fue funcionario de, en una etapa del, del gobierno de la administración pasada, y luego fue candidato a diputado federal independiente, o local, no sé, y ahora lo nombra, este, director de promoción financiera. Así se llama, promoción financiera. Sí, así es, bueno, así se llamaba, no sé si ha tenido un cambio, este, pero sí sería bueno invitarlo, y, y luego también si quieres platicamos con, 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 con Alejandro, porque Alejandro, ah, es de, de, de la idea de, de que desaparezca esa dirección, es, es, es muy radical, eh, pero bueno, o sea, a ver aquí. Bueno, si se llama dirección financiera, yo también no le veo mucho, mucho caso, eh. Tú también, te sumas a. No, yo, si se llama de promoción, de, de desarrollo económico como tal, y se le incluyen algunas, este, algunas tareas a hacer, eh, creo que tendría sentido, pero como de promoción financiera, no, no, si así se llama, es que yo desconozco si se llama así. Lo que pasa es que, digo, para, para resumir esto, lo que atiende es todo lo que tenga que ver con, en materia económica con Juárez. Es demasiado grande el, el frente, eh, pero también dice Alejandro que es innecesario, porque esto lo podrías tener hasta con una ventanita o con un teléfono de que, para que un empresario o alguien que quiera invertir, se contacte ahí en, este, con el gobierno municipal. Bueno, habría que verlo. Eso es. Habría que imitar a Alejandro para discutir. No, no, olvídate, olvídate, la vez que lo dijo, no, pues casi, este, se nos infarta porque estaba ahí el director, el director prediante de promoción financiera que era, este, Juan Ubaldo Benavente en aquel entonces. Pero bueno, ya tenemos que despedirnos, este, nos escuchamos la próxima semana, le agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana, el martes, a las cuatro de la tarde, y mañana de cuatro a cinco, está Alejandro Sandoval, otra vez continuando con Solonel. Bueno, hasta luego Luis Hasta luego